Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis, chavales? Bueno, yo dentro de lo que cabe bien, ¿no? Tú sabes. Ay, no hombre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft. Un poquito breve, pero sí es bueno. Y breve, dos veces bueno. Así que, míralo. Bueno, en este caso lo que hago es, meto la patita en una cueva que encontré. Y bueno, pues os dejo en el episodio. Me ayudaría mucho si le diérais a me gusta y os suscribís a mi canal de YouTube, ¿vale? A ver, que todo quede dicho. Y bueno, de nuevo, os dejo con el vídeo y muchas gracias a todos. Mira, por orden de, como, por lo que lo hemos dicho, ¿vale? Porque vamos a ver la cueva, bueno, cueva. No sé si es de las más grandes, si es de las más chicas. No lo sé, ¿vale? Ahí hay luz. ¡Hostias! ¡Vamos! Sí, yo vengo con espada de madera ¡Qué alegría me ha dado el cuerpo! La verdad... Y la verdad no es que... Pero... También tengo... Grava, necesito... Grava porque necesito el Pedernal Pues yo no sabía que el Pedernal también se usaba para hacer flecha Porque da la casualidad que yo pensaba que se había hecho flecha pero resulta que no Entonces pues claro ¡Ostras! ¡Qué derecho! ¡Para abajo! ¡Jue! ¿Sigue? Vale Vale Y es... Vale Y yo quiero saber qué es esto Grava Creo que estoy equivocada Creo que estoy equivocada No sé por qué no me da Pedernal No No sé... Cómo conseguí eso Ahora mismo Yo creo que lo mismo con el pico este es que no puede Es que tiene que ser con uno de hierro Ya está y ya no llevo yo La verdad La verdad, la verdad No sé... No... ¿Pier? Pues... Pues lo mismo Espérate... Es que creo que hace con la grava La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es que no se sabe Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ¿Por qué tengo aquí? ¿Algo el tío tan tranquilo en el agua? Esperarse ¿Dónde coño está el tío? Y yo ¿Dónde coño está el tío? Espérate Creo que primero lo que tengo que hacer es hacerme un acceso en condición Es decir ¿Dónde coño está el tío? ¿De qué se puede hacer? ¿Quién se puede hacer? No sé si voy a poder llegar a mi casa Porque creo que es De noche No, está bebiendo, vale, guay Uy, vámonos Bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Hemos descubierto muchas cositas Tenemos algo de madera Piedra todavía está inexistente Pero como en el próximo capítulo Quiero investigar Ese enorme, bueno, raja Y conseguir unos recursos Como hierro, pedernal Que también me interesa para hacerme la flecha Porque contra más lejos los enemigos mejor, ya sabéis Bueno, muchas gracias por todo Gracias por ver mis vídeos Si queréis que siga subiendo a like Y si queréis que entre en esa cueva O sea, perdón Si queréis que siga grabando en Minecraft Si queréis Y si queréis que entre en esa cueva Con Tommy Cojones Sin armadura, eh Sin armadura Que creo que voy a buscar algunas vaquitas Para aunque sea hacerme una de cuero Eh, darle a like Eh, darle a like Suscribiros Y si queréis que os avise Cada vez que suba un vídeo Eh, darle a la campanita Así que muchas gracias chicos Y hasta la próxima Hehehe 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 Hehh ¡Gracias!